La mejor programación está en Canal 23 Formosa. Recorridas, móviles en vivo, todo el deporte, concursos, recitales, el ranking, noticias e informes especiales. Y todo lo que tenés que saber, primero pasa en Canal 23 Formosa. ¡Estamos juntos! ¡Búscanos en YouTube y en redes sociales! Canal 23 Formosa es un producto de MI Multimedia. Visita nuestro portal web en www.canal23formosa.com.ar ¡Gracias!